Hola amigos y amigas de ES Avance, este es el Redmi Note 13 Pro 5G y te tengo que confesar una cosa Yo sinceramente no entiendo que está pasando aquí, este dispositivo no ha sido presentado de manera global No ha sido presentado ni en España ni fuera de China, pero este que tengo es la versión global Viene aquí, que tiene los servicios de Google, digamos todo viene como normalmente, vienen en los empaquetados globales Y es que de hecho esto te lo digo porque traigo de vez en cuando algunos dispositivos que compro desde China Y este es el Redmi Note 13 Pro Plus, que es la versión superior y este si es el dispositivo chino y se ve perfectamente Este no, es global y lo he comprado directamente en Amazon, ya os digo, pues semanas antes teóricamente de que haya salido al mercado Un dispositivo muy interesante que en este vídeo no solo vamos a hacer el desempaquetado y vamos a hablar a fondo de él Sino vamos a hacer una pequeña comparativa con este que es el Redmi Note 5G, Redmi Note 12 Pro 5G Que se está vendiendo como churros en este año, este tiene una batería de 5100 mAh, más batería Tiene también una pantalla QHD Plus con capacidad de 6,7 pulgadas de tamaño También tenemos la posibilidad de directamente hacer fotografías en 200 megapíxeles con el sensor HP3 que incorpora Así que nada, vamos a hablar a fondo de él, ¿vale? ¡Comenzamos! Venga, pues vamos a quitarle el sellito y decirte simplemente, mirad, es que viene aquí también con el dominio global, ¿eh? O sea, yo no entiendo lo que ha pasado aquí, no entiendo, pero vamos, bueno, mirad, como dato curioso pone que el importador es Xiaomi Holanda Y parece que es a través de ahí donde lo han puesto a la venta, no sé, esto no lo había visto yo nunca Y mira que en alguna ocasión a Xiaomi se le ha escapado algún producto que se está vendiendo en Amazon España Y todavía no había sido presentado, creo que fue la Xiaomi Band 7 o 7 Pro o algo así Pero no sé, yo a ver, os lo comento porque sé que muchos de vosotros que seguís la actualidad de los dispositivos Sabéis que no se ha presentado de manera global y vas a decir, oye, ¿qué me estás contando? Bueno, pues esto es lo que yo he acabado descubriendo de este dispositivo después de haberlo pillado Pero es eso, no me lo ha mandado ninguna tienda ni nada así, ¿vale? Lo he comprado directamente como más del 90% de los dispositivos que veis por aquí por el canal Así que como siempre os digo, si os gusta colaborar con este tipo de contenido Algo tan sencillo para vosotros como suscribiros y darle a la campanita sería maravilloso Quitamos este primer cartoncito que viene por aquí Nos encontramos la funda, ya os decía, de hecho, creo que es la misma, prácticamente la misma Que es la que tiene este Redmi Note 13 Pro Plus Que como curiosidad, el único que se está vendiendo es este, ¿eh? No se está vendiendo ni el modelo 4G que se supone que también va a llegar a versión global No sabemos si a todos los países, eso sí, lo mismo se queda tan solo en algunas regiones Pero este Pro Plus, por ejemplo, no está todavía a nivel global vendiéndose Vale, y aquí nos encontramos con este dispositivo Como os digo directamente, todo en inglés Porque es de hecho la misma versión que se va a acabar vendiendo aquí O lo normal sería que fuera la idéntica versión que se va a vender aquí en España Y veis como alguna de las cosas de referencia dice 200 megapíxeles A ver, lo voy a poner esto de fondo, que así lo vais a ver mejor 200 megapíxeles de cámara Con estabilizador óptico, pantalla de 1.5 pulgadas a 120 Hz de tasa de refresco AMOLED Vista inmersiva, Snapdragon 7S, generación segunda, 67 vatios Y sensor de huella en pantalla, ¿vale? Que esa es una de las novedades, que no sabía dónde la había puesto De este, respecto a este Xiaomi Redmi 12 Pro Que este tenía directamente en huella, ¿no? Ese sensor Y es la versión negra, ¿vale? Creía que, no entiendo muy bien tampoco esto Porque lo ponen en este color, que es de hecho el más guay Es más o menos el más parecido a este Que a mí me flipa el color, el acabado de este Pero el que están vendiendo directamente es el negro, ¿vale? Veis aquí, por cierto, la diferencia Bueno, pues no cambia en exceso La verdad es que no hay tanta diferencia A priori sí que le han puesto lo de los módulos Con las líneas estas, ¿no? Me gusta mucho esta tendencia Luego, el flash parece un poquito más grande También le han puesto como esa especie de anillo alrededor Y lo que sí se ve claramente es que la óptica es un poco más grande, ¿vale? Que esta no es solo cosa del módulo que sea más grande Sino también, si lo veis, ocupa más lo que es la propia óptica El propio objetivo de este dispositivo Y también, de hecho, es un pelín, un pelín más ancho No me gusta que traiga este acabado, ¿vale? Que se quedan todas las huellas Esto ya le pasa, mirad Lo he tocado, nada y menos Que de hecho lo estaba limpiando antes de hacer el vídeo Porque este dispositivo lo uso yo bastante Y mirad la de huellas que tiene Habrá una comparativa, ¿eh? Con este directamente en breve Pero eso, no me acaba de gustar Que hayan decidido poner de nuevo este acabado acristalado Que es muy bonito Pero se le quedan las huellas un montón Y lo que sí me gusta Y os lo comentaba en el Redmi Note 13 Pro Plus Es que hayan metido este tipo de funditas Que, por cierto Bueno, ahora mismo no sé con tanto móvil Dónde lo he metido Pero que es la misma Que, por ejemplo, ya trae también el Xiaomi 14 Pro Que tenía desde hace ya un tiempo por aquí Por aquí USB-C Tenemos también el altavoz Por aquí Aquí otro altavoz Ah, mirad El jack de 3.5 Esto es muy bueno Porque es algo que os comentaba Que este dispositivo La versión Pro Plus no trae Jack de 3.5 De auriculares de toda la vida También supongo que traerá Ahí el infrarrojo Y vamos a encenderlo directamente Dejo pulsado Aquí el botón lateral Miui 14 Que esto es muy importante Más de lo que creéis Porque este dispositivo Teóricamente será Uno de los primeros a nivel global En traer HyperOS Y que ahora se pueda actualizar A lo mejor A HyperOS También nos daría Otra exclusiva Por así decirlo Porque no hay versión global Todavía de HyperOS De forma oficial No, es muy raro Desde luego Que este dispositivo Este ya a la venta Bueno, se me ha ido La batería de la cámara Con la que estaba grabando Digamos abajo Ahora la cambio y seguimos Pero que veáis Antes de hacer la configuración Que tiene SIM virtual Tiene compatibilidad con esto ¿Vale? También bastante llamativo Que ya un Redmi Note 13 Pro Normal, 5G Te traiga sin virtual Bueno, pues ya con la batería De la cámara cambiada Y el dispositivo Completamente configurado Deciros que si nos vamos Aquí a ajustes Entramos en sobre el teléfono Y aquí nos encontramos Como efectivamente Tenemos Miui 14 No hay ninguna actualización Para este dispositivo Supongo que en el momento En el que salga Con HyperOS En el mercado global Se actualizará No sabemos realmente Fecha oficial Aunque se ha filtrado Prácticamente todo Y eso hace indicar Que la presentación De estos dispositivos Que normalmente se hacía En marzo Se hará seguramente En enero Y no sé Cuando le llegará Realmente Pero es que tampoco Sabía que este dispositivo Como os decía Pues iba a estar Ya a la venta A nivel global Ahora lo conocemos Un poquito más a fondo Pero os quería mostrar También como viene Aquí el cargador Directamente Con toma europea Que esto también Es importante Si un dispositivo Viene en versión china Viene con la toma Normal que son Como dos palas Directamente Que os enseñaba Hace muy poquito En el Redmi Note 13 Pro Plus Y bueno Si nos vamos para atrás Nos vamos a Sobre el dispositivo Nos encontramos Como tiene 8 GB de RAM Ampliables en 4 De forma virtual A través de Bueno esto lo hace Android 14 De forma nativa Nos encontramos Con el Snapdragon 7S Generación segunda Que en puntos de Antutu Estaría en torno A unos 600.000 y poco De puntos de Antutu No llega a ser O llega Es como la versión Lite Para que me entendáis Del cual con Snapdragon 7 Generación segunda Es un poquito inferior Y es también inferior Al 7200 Que trae el Pro Plus ¿Vale? Porque luego Lo que nos encontramos Es que en la parte De la cámara Es un sensor HP3 Es el mismo Que el del Redmi Note 13 Pro Plus Y ahora de hecho Nos encontramos aquí Con un zoom Bueno a nivel óptico Me explico De hecho Si ponemos aquí El dedo Vais a ver como Puedo hacer un x2 Y puedo hacer un x4 Y es el mismo La misma cámara La que Tengo tapada ¿No? Excepto si pongo El 0x5 ¿No? El gran angular Esto porque es Pues que este sensor Al final Acaba utilizando Esos 200 megapíxeles Para hacer un zoom Óptico Sí pero híbrido O sea Hace como un recorte Interno Le presta atención Más a una parte De la imagen Que nosotros Estamos enfocando Y de ahí Hace un recorte Se supone Que tiene más calidad Que si hiciéramos Un recorte Directamente A una fotografía Que toma en 200 megapíxeles Pero esto Por supuesto Tengo muchas ganas De salir A probarlo ¿No? A la calle Y ver hasta que punto Nos da una calidad Acertada Este dispositivo Teniendo en cuenta Que va a ser Un móvil Que ya no estamos hablando De como os decía A nivel de El Redmi Note 13 Pro Plus ¿Vale? Que estábamos especulando De si saldrá por 400 O 500 euros En versión global Esta versión china Me salió Por 300 y pico Este Versión global Como acabáis de ver Me ha salido por 360 y poco Creo que era E insisto En Amazon Con envío en dos días Raro raro De nuevo lo digo Pero es que No sé Más o menos Cuanto Que experiencia Tendréis comprando Móviles y tal Pero esto es rarísimo ¿No? Lo que ha pasado aquí Tenemos en la cámara Configuración para documentos 200 megapíxeles Foto Vídeo Quiero ver hasta Que resolución Podemos grabar Directamente Desde la cámara principal 4K Y 30 fotogramas Por segundo Y en la cámara Selfie A 1080 Vale Y 60 Es lo máximo Que nos permite Es este Que os estoy pinchando Aquí directamente Desde la cámara Selfie Y bueno Como curiosidad Pues esto Que sigue siendo La ROM Habitual de los Redmi Note Y que seguiré Criticando por el Bloodware Que al final Son todas estas Aplicaciones Bueno Estas son las propias De Xiaomi Pero para qué Quiero yo tener Tantas aplicaciones Si quiero instalar Una aplicación Pues la instalo Directamente Y no me gusta Tenerla preinstalada Y esto Se lo criticaré Directamente A Xiaomi Porque Hombre No quiero Para nada Estos juegos ¿Por qué? Me lo sigue poniendo Es una de las cosas Que creo que es interesante Aquí veis por ejemplo Esto que no sé Ni lo que es Wow Insisto es que Este es el software global No sabemos Si nos vendrá Exactamente igual A nivel España Cuando salga presentado Esto importante Vale Que al final Tener este dispositivo De no sé exactamente Como Pues a lo mejor Es la versión No sé Ahí veíamos lo de Holanda Os comentaba antes Pero lo mismo Es el que se presenta En India No lo sé Pero bueno Parece que en algunas regiones Sigue teniendo El tema del bloodware Me gustaría que no fuera así Pero sí Un dispositivo Que va completamente fluido En esta pantalla Que os decía De 2K Vamos a poner Una prueba de vídeo Vale En YouTube Y ahora ya Pues vamos acabando Este vídeo Porque poquito más Os puedo contar por ahora De este dispositivo Aunque pronto vendrá Comparativa Con el Pro Plus Con el Pro 5G De la anterior generación Pruebas de cámaras Etcétera Pues le damos aquí A calidad avanzada Bajo el sonido A ver si me va a pillar Copyright Y ya la liamos Le vamos a poner aquí Y vemos la resolución De este dispositivo No sé Como lo estáis viendo vosotros Supongo que tan genial Como yo La verdad es que Le voy a quitar la funda Para que veáis A diferencia del Redmi Note 13 Pro Plus Que tenía Digamos los bordes Un poquito curvados Este es completamente plano Me flipa Como se ve O sea Me gusta mucho Esta identidad Al final De dispositivo Que se vea así También se camufla muy bien Lo que es la propia Cámara selfie La pantalla se ve espectacular La verdad Y al final Si sale a este precio De 300 y pico de euros En el lanzamiento Que normalmente A los 3-4 meses Pues lo podemos encontrar Ya por 30-40 euros Más baratos Creo que es un digno Sucesor Sobre todo en el apartado De cámara Me interesa bastante Pero a priori Parece un digno sucesor De el éxito Que está teniendo El 12 Pro 5G Que con esto Ya acabo Importante el hecho De decir Que seguramente Pues saquen Una versión también 4G No sabemos en que regiones Pero también va a ser Parece un poquito Lío esta generación Ya que recordemos Que el Redmi Note Tenía una versión 12 Tenía una versión Note 12 Pro 5G Una versión Note 12 Pro 5 O sea 4G Una versión Pro Plus Un poquito lío A ver si también Este año Pues Dependiendo de en que regiones Pero acaban reduciendo Un poquito el catálogo En este sentido Para hacerlo mejor Para el usuario Me gustaría saber Que opinión tenéis sobre él Si estáis pensando En comprarlo Lo teníais Digamos en pensamiento Cuando saliera presentado Que opinión os merece Si tenéis la generación anterior Lo que sea Me gustaría verlo Por aquí abajo Os agradecería muchísimo Como siempre Un me gusta Para ayudar a que este vídeo Llegue a más personas Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!